Aquí estamos directamente con los mejores perfumes, agua de gufo, vamos a hacer demostración con un spray fétido, con olor a culo, a pedo, y vamos a ver qué opina la gente del nuevo agua de gufo. Hola Armenia qué tal, quieres probar la nueva fragancia agua de gufo, a ver qué te parece. Agua de gufo. ¿Agua de qué? De gufo. ¿Y el gufo qué es eso? Ay por favor. ¿Cómo es? Isimiyake se llama. Isimiyake. Ay qué rico, yo tengo una también. Es la clásica. Tú tienes que oler la mía, la de agua de gufo, prueba, huele. Huele muy fuerte. Espera muchachos, para que salgas perfumada en el selfie, hazte la otra vez, hazte el selfie, para que salgas perfumadita. Huele. ¿Qué te parece? Tiene un toquito ahí de pétalo de rosa. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No huele muy bien esto. ¿No huele bien? No. Donde las cabras meten las patitas ahí, de la charca, de ahí sacamos el agua de gufo. ¡Agua de gufo! Mezclado con la savia de una palmera, con este perfume van a ser el terror de las nenas. Y con la corteza de un coco. Sí, pero huele fatal. ¿Selfie? Selfie. ¿Te gusta? Este es el famoso diseñador francés, Macías Paja, se llama el diseñador. ¿Qué te apuesta que de aquí a media hora, viene un hombre y se te acerca? No. ¿Qué te apuesta? Para decirme, huele fatal, bañate. No, te va a decir, huele a agua de gufo. No. Porque esto sale en televisión y todo muchachos. Esto es afrodisiaca. A mí me pone, bueno, a 3.000. Está bien saberlo, sí, sí. Very pretty, you. Thank you. Very pretty. Gracias. Ay, me llegaste hasta el corazón. Pues a mí no me gusta mucho, ¿eh? A lo mejor con las dos jaladas que le metiste esta noche vas a zumbar, ¿eh? Aquí tengo yo el perfume del amor. Yo, bueno, me he hecho el bote entero y agüita. Le pego una semana ahí, pim, pam, pim, pam. Usted sí, caballero. Usted que tiene un plantel ahí de hombre elegante y yo sé que le gusta a usted el perfume nacional, ¿eh o no es? Sí, sí. Joder, es malísimo, por Dios. ¿En serio? No me gusta nada. No me gusta como huele. Se está quedando con nosotros, ¿a que sí? Hostia, huele a culo eso. Es del famoso diseñador Armando Jaleo. ¿No le gusta? No me gusta, porque si no te puedo... Muy dulce. No sé decirlo. Salado. Es aú de cacharra. ¿Olerlo? A ver, ¿qué te parece? Sí, huele bien. ¿Dónde estás? 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 Sí, sí, sí. Los billetes, ¿no? No. No dinero. Un poco, un poco. Es diseñador chileno, Lessie Sánchez. Sí. ¿Huele? Esta es de la famosa diseñadora, a ver qué le parece. Agua de gufo. Ella es Rosa Melano. ¿Qué le parece? ¿No le gusta? Yo creo que se lo rosa. Yo creo que se lo rosa. Yo creo que se lo rosa. No hay duda, no hay duda. Ni de coña, ¿no? Se lo diré, se lo diré. Se lo rosa, pero completamente. De atrás para el anteo. De atrás para el anteo. Sí. No me gusta. Oh, Dios mío. Es bueno. La última, la última. Sí. Sí. ¡Bien! ¿Es bueno? Sí. No me parece una discusión. Es de Chueca, directamente de Pepe Lotas, el diseñador. Ah, ok. Es bueno para un hombre fuerte. Ok. Sí. Y levanta y ¡pum! ¡Ole! ¡Ole! ¿Tienes novio? ¿Girlfriend? ¿Boyfriend? ¿Sí? ¡Oh! ¡Scììì! No... ¡Oportunity, no! ¡No! ¡Dale WhatsApp, por favor! No, no, no tengo WhatsApp. Mi abuelo me correo. ¡Oh! ¿Es eso? ¡Uy! Tengo ofrecido 50 descuentos descuentos Sí ¿Te gusta? Tengo... No? No, no, gracias Tengo el mío Gracias No te preocupes ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Buf! ¡Buf! Un saludo a la cámara oculta ¡Ay! ¡Que cúbbb! ¡Que cúbb! ¡Que cúbb! ¡Hola amigo allí! ¡Qué bárbaro! Esto es afrovincial ¡Muchas te ponen! ¡Estás zumbando toda la noche! ¡Mimpan! ¡El tres cholas después te llaman! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Fue la culo dice! ¡Jajaja! ¿Cuánto culo has olido? ¡Jajaja! ¡Gracias!